Para elegir al jefe de policía. Pues aquellos municipios que verdaderamente tengan esa disyuntiva, donde tengan los presidentes municipales, el peligro de ser dominados por el narcotráfico, por el crimen organizado, creo que es una buena alternativa para poder que decida directamente el Congreso y no haya un tipo de movimientos. Miren, yo les dije desde el principio, lo más importante es que los presidentes municipales, sobre todo en los lugares donde está el narcotráfico y el crimen organizado, se decida a no participar en ninguna componenda con el crimen organizado, porque de otra manera no se avanza. Esa es la parte sustancial. Y yo creo que los presidentes municipales que hacen eso tienen verdaderamente una responsabilidad histórica con el municipio que están manejando y sus gobernando, y seguramente tendrán que tomar esa decisión. ¿Y en el caso de Juárez no es lo ideal? Bueno, Juárez yo ya me voy. Y yo ya no, yo ya, como quien dice, eso se lo dejo para el presidente municipal. ¿Pero de acuerdo a lo que usted ha trabajado aquí en el municipio? Pues no, ya no me quiero meter en cuestiones que no tienen nada que ver conmigo. Esa no es una decisión que yo voy a tomar. Y como yo no la voy a tomar, les vuelvo a decir, el presidente electo es un hombre inteligente, a los inteligentes no necesitan consejos porque son inteligentes y los totos no los escuchan. Entonces, mejor me espero que si él me pregunta a mí en lo personal, con mucho gusto le doy mi opinión.